¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las pastillas Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para realizar el cambio de pastillas de tu coche, es necesario levantar la parte delantera de éste y retirar las ruedas para tener un mejor acceso a las pastillas. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. Después ya podrás quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Orienta el disco hacia el exterior. Esto te facilitará la intervención. Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado situado en la parte delantera de la pinza. Haz palanca con la ayuda del destornillador tirando hacia ti para sacarlo. Esto sirve para que entre el pistón. Asegúrate de que has metido del todo el pistón antes de pasar a la siguiente operación. Con una llave de carraca y un casquillo del 14, quita las dos varillas roscadas. Ahora puedes quitar la pinza y colocarla sobre una de las espiras del muelle del amortiguador. Retira las pastillas. Para hacerlo, deslízalas alejándolas del disco. Con un cepillo metálico, limpia la superficie donde se colocan las pastillas. Esto hará que sea más fácil ponerlas. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma las pastillas nuevas. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas. Introduce las nuevas pastillas en su soporte deslizándolas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete. ¡Sería genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!